Con Carla Acosta, experta en belleza de rock, continúa el segmento de belleza y glamour en Simplemente Corrientes. Buenas tardes Roxana, esta semana queremos presentarle el último lanzamiento de rock para las manchas, Clarifian. Esta nueva tecnología que incorporó el rock retiene, detiene la producción de la melanina de la piel. Es un serum, es decir que está todos los componentes en su máxima concentración. Se usa una vez al día, se puede utilizar tanto de día como de noche y es todos los días, siempre abajo de la crema. ¿En qué momento se empiezan a ver los resultados? Se empieza de los resultados a la tercera semana. Seguramente no es lo único que ofrece rock para esta temporada. No, tenemos la crema de soja de día y de noche, que la podemos usar con este serum. Y estás vos seguramente para asesorar sobre la marca. Siempre asesorando sobre la marca de rock. Continúa el mes de la mujer. Continúa el mes de la mujer con la promoción, con la compra de cualquier producto de Revlon o fragancia importadas durante todo el mes de marzo. Gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y la esperamos a todas.